6 y 5 de la tarde señoras y señores en la República Argentina Bueno, este muchachito, así como lo ves Nuestro invitado, este muchachito Es el gran productor musical de la Argentina hoy Viste que se dice del momento, pero es largo el momento Es largo, es el rato Es joven, porque para mi muchas personas son jovenes Este joven, tiene 32 años El 8 de octubre cumple 33 Produjo, ponele A Emanuel Ortega, es verdad A Axel O sea, empecé con Emanuel Ortega Y seguí después con Axel ¿Hace cuánto con Emanuel? Y, no sé, 10 años, fácil ¿Qué disco, qué hits? Y en realidad, yo lo agarré en un disco de covers De todos temas ya conocidos Y después hicimos un disco de reversiones de sus temas más conocidos Bien ¡Vamos ya! Sí Hagámoslo de una vez Hagámoslo de una vez Te vaso Te encantó bien, ¿eh? Y es tremendo porque aprendí una voz Imagínate, yo tenía, no sé, 22 años ¿Y cómo llegaron a vos? Tan chiquito a decir, este pibe está bien Bueno, dijimos quién es, ya lo vamos a decir Pero está bien, está bien Yo tenía una banda Y escucharon mi banda Y ahí como que se quisieron juntar conmigo Yo componía, yo qué sé ¿Cómo se llamaba la banda? Artesanales Con mis amigos del cole Muy bien, ¿de qué colegio? Todos queremos saber Y de la Orte De la Orte ¿Por qué la I adelante? No, porque se... Montañeses o Yatay No, Yatay Yatay, bien Del juez Bien Sí, sí Bien El otro día lo pasé a buscar a mi amigo Por Dias Vélez y Yatay Y claro Yo me rateaba ahí en la YPF La YPF era mi segunda casa Claro Lindo título ese Los viejos pagando una cuota Y él en la YPF Saludo a mis viejos Produjiste Axel ¿También? También Amo lo que... Ese no Por suerte No por suerte Por mala suerte Ah, ok Bien Jimena Barón Sí, Jimena Barón también Eh... Louta Sí ¿Tengo que decir sí a todos? Y no, si alguno está mal Me lo decís Alberto Cortés No, no Niki Nicole Sí Wos Sí Ingaramo Sí Mateo Sujatovich Conociendo Rusia Sí, claro Claro Qué bárbaro Natalie Pérez Claro, sí Potra Sí Potra, sí Ajá, Potra Antes de ti, otra Claro Bien Bueno, el señor es Nico Cotton A quien aplaudimos Nico es músico Es productor artístico musical Te presentamos así Nico Sí, está perfecto Bueno Y explícanos Qué es producir una canción Porque vos decís Si ya están los artistas Tocan Mezclan el tema Listo Qué tiene que ser un productor Ahí Y es muy complejo Es muy complejo Pero básicamente para mí Y siempre digo lo mismo Es ser el puente Entre el artista Y el producto final Ajá O sea Y en ese puente Pueden pasar muchas cosas Porque hay artistas Que quizás como Conociendo Rusia Que es una banda O que de repente Viene con una canción Con una guitarra O viene maqueteadita Así Pero ya la tiene Bastante resuelta Entonces uno Lo que tiene que hacer Bueno A ver A qué estudio A qué estudio Vamos Cómo va a sonar Qué sonido O sea Qué tipo de sonido Cómo lo queremos grabar Y después está El productor Que de repente Es el que arranca Una base Más que nada En los géneros Más nuevos Donde vos arrancás Una base Y viene el artista Y se suma arriba De lo que vos hiciste Que por lo general Eso es más con la compu Y ahí es donde El productor Quizás hace Toca todos los instrumentos Como la batería ¿Vos tocas todo? Yo toco a todo Trato de tocar todo Me divierte en realidad Si dice así Que debe tocar bien Claro, sí No, no juego bien al fútbol ¿Qué sé yo? Me defiendo Trato de tocar todo Es que toca todo A veces para entender El laburo de un productor Agarrá un demo De los Beatles Que están dando vueltas por ahí Claro Agarrá un demo de los Beatles Que si hasta termina Te das cuenta Esta es la canción Reconoces a la canción Está perfecta Y después escuchás Lo que termina Y decís Bueno, acá hubo un señor En el medio Que dijo Vamos por acá Claro, tal cual Sí, el productor Digamos Te puede O agarrar una canción Y hacerla increíble O también te la puede hacer mierda Digamos Eso es cierto Porque Hay muchas veces Donde bueno Mi trabajo también Es tratar de no cagar Claro No arruinar Exactamente ¿Alguna vez sentiste Que arruinaste un tema? Por suerte no Sí, siento que Cuando termino algo De repente Pasan dos meses Y lo volvería a hacer Como Abriría otra vez La sesión de Pro Tools Y volvería a toquetear Algunas cosas Pero bueno También hay que aprender Con el tiempo A soltar ¿Y alguna vez te pasó Que a algún artista No le copó de primera Tu mirada Y lo tuviste que convencer O que No, confía que yo siento Que es por acá Sí, sí, sí Me pasó Quizás no Mi actitud no es Che, confía Sino más que nada Bueno, respeto tu visión Vamos por donde vos quieras Yo te recomiendo Como que Trato de hacer No de contarlo con palabras Sino que ponerme a hacer cosas Y que lo escuche Como suena Y me pasó que bueno Que yo hice una producción Yo qué sé Se la mandé Le gustó Después pasó el tiempo Bueno, pandemia Yo qué sé Me dijo Che, mirá Me parece que la quiero hacer otra vez No me gusta Y empezamos a hacerla de nuevo Y poné Que estábamos No sé Por la mitad Y cuando Cuando volví a escucharla anterior Dijo No, boludo Era esto Era esto Bueno, pero está bien Tenía que pasar por eso Para darse cuenta Digo, son cosas que pasan Y que está bueno También uno Digamos, yo no laburo por tiempo No te digo Che, bueno Hacemos un tema Y son un mes de laburo No, es infinito Podemos estar No se sabe ¿Hasta cuándo? No se sabe Hasta que el artista esté contento Mico ¿Te metés en las letras también? A veces sí A veces sí Y en la música A veces sí Cuando se abre la posibilidad Por ejemplo Con Nathalie Pérez El primer disco Fue un disco Donde fue muy colaborativo A la hora de componer Porque ella no No venía de la música Venía de otro palo Si bien es muy talentosa Cantando y componiendo Nunca había Nunca se había sentado a componer Entonces ahí la ayudamos A componer Y también a componer Digo Descubrir Lo que quería ella ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué quiere hacer? Claro Sos un psicólogo De los artistas Exactamente ¿Te hacés amigo también De los artistas? Sí Sí Porque es imposible No hacerte amigo Cuando compartís cosas Tan profundas Tan íntimas Y tanto tiempo Porque quizás Un disco Estás Ahora grabamos el disco De Sujatovich De Conociendo Rusia Estuvimos Un mes encerrados en el estudio Todos los días Nos veíamos Claro Otra que burbuja Claro O sea ahí ya está Te hacés amigo Y ahí te dedicas Exclusivamente ese mes a él No hacés otros laburos A veces sí A veces no A veces En el disco Este particular Que fue un disco Hoy en día Viste es muy Hacer un disco Quizás es raro Pero bueno En este caso Fue un disco De nueve canciones Y nos encerramos A Nos focalizamos en eso Quizás después Cuando En la era esta El single Que podés hacer un tema Con uno Después con otro Ahí sí Quizás en una semana Estoy entre una cosa Y la otra Claro Es Nico Cotton Quien nos dice todo esto Productor musical Y a veces Produciendo tanto A los demás No decís Che tengo ganas de tocar yo De armar mi banda otra vez Porque esto no entienden nada Soy yo el que tiene que cantar ¿Te pasa eso o no? Y lo que pasa Que ya está Aprendés también A que el ego Viste No sea una cosa Que moleste Que moleste Claro Entonces Sí obviamente Después me siento Con la viola Me gusta mucho Tocar la batería Me pongo a tocar la bata O a componer cosas Que después quedan En una nota de voz Que no salen En ningún lado Pero bueno Nada También lo veo Como algo para mí Claro Y cuánto Perdón Cuánto Es más Una pregunta Medio de gremio Creo que podés responder Por un montón ¿Cuánto jode Haber transformado Una canción para bien Sentir que hiciste Un laburazo Y casi no estás En los créditos Bueno En Spotify No figuras En Spotify Si ponés Si ponés créditos No, no Al revés Estoy diciendo Se merecen Para mí a veces Escuchás un temazo Y parece que El que lo escribió Y el que lo compuso Y atrás hay un laburazo Nico Nico Juan Ingarabo Te nombra bastante Ponele Sí Juancito Es que Juan Es hermano Claro También depende mucho De eso Del artista Si te nombra Si te reconoce Como que Yo trabajo detrás de escena Viste Es como que Y está bien Digo Yo lo entiendo así En un momento Me jodía más Cuando Che U No me nombró Que cagada La puta madre Ahora como que ya La verdad que me chupo un huevo Porque también Estoy más tranquilo Y se sabe Se empieza a saber Y se empieza a saber Y el que quiere saber Lo puede googlear O en Spotify Podés poner ahí Créditos Y te aparezca Hay que ir a buscarlo Hay que ir a buscarlo Exactamente Claro Nico hizo Dos cosas muy grosas Además de producir A todos estos artistas Digo La cortina musical del reino De la serie de Netflix Que la rompió Que canta Casu Exactamente Otra gran artista Capa Y hizo Toda la dirección musical Producción y composición De Días de Gallos Está en HBO Max Una serie que la está rompiendo En estos días Y una serie musical además Sí Ese fue un laburo intenso Y me contaron Porque tengo mis informantes ahí La facilidad que tenés Para componer Para resolver una situación Eso Vos sentís que tenés facilidad O le parece al de afuera No Le parece al de afuera Le parece al de afuera Sí Días de Gallos Fue un laburo Intenso Porque era Componer mucha música En muy poco tiempo ¿Y laburás solo O tenés equipo? No Un equipo Principalmente Mateo Rodó Que también me ayudó Con Ah, perdón Lo del reino También yo hice Toda la música de la serie Ah, toda Toda la música que suena La instrumental y todo eso Lo hice yo también ¿Habías hecho ya eso en ficción? Nunca en mi vida Me tiré ahí a la pileta Un piletazo Bueno Esa es otra que es clave Que pocas veces Se destaca también Cuando vos ves la escena sin música Es otra cosa El chico se le acerca a la chica Y le dice te amo Terrible Si lo hice sin música No pasa nada O pasa de té Porque es un pibe En la bicicleta Con un marciano Listo O a veces entra alguien A una casa Sin música No es nada No es nada Entra con la música Y te cambia La puede arruinar también Es impresionante Pero si le pegás con la música Es una escena de tensión Puede ser de comedia De terror Terrible Terrible Y a mi me pasó Como era la primera vez Que trabajaba así Cuando empecé a recibir El material del reino Todo en crudo Sin efecto Sin el sonido Porque también el sonido Sonido está mal también Claro Se escucha mal Sonido todo mal Se escucha todo con valor Viste Es tremendo Y yo dije Esto que onda Viste Me asusté No se ve bien todavía El color no se ve No se ve bien Todo raro ¿Ya te dan una fecha De entrega? Sí Siempre es ayer Arranca todo ese laburo Y te dicen Bueno Si podés Sí Tal cual Siempre con deadlines Ahí fuertes Pero bueno Nada Me la jugué A mi me gusta Como jugármela Y aprender De cosas Que quizás no sé hacer Pará Nico Y te dieron Te dan el crudo del reino Sí Los veías a Peretti A Mercedes Morán charlando Todo así Todo así Todo raro Viste Yo no entendía nada Como no tengo experiencia En el tema Viste Le decía Che que onda Esto Está trucho Viste Y claro De repente Empecé a componer La música Y ya Entendés que va por ahí Y que después viene el sonido Y el color Y se va armando todo Y cuando lo ves terminado Así Wow No lo puedo creer Y cuando lo vi En Netflix O sea Cuando me senté a verlo En mi sillón de mi casa Y lo vi como espectador También fue un flash Porque digo Yo obviamente Uno ve series todo el día Y yo veía Y decía Esta música Le hice yo Viste No lo podía creer Qué locura Una locura Te fuiste a buscar referencias A algún lugar Para decir Che nunca hiciste laburo ¿Qué viste para decir Esta exposta? Yo por suerte Mi abuela estrella Que le mando un beso Me llevaba mucho al cine Cuando yo era chico Toda mi infancia Me llevaba todos los sábados Al cine Entonces no sé ¿A qué cine iba Nico? Al River Indarte En Flores Sí, claro La butaca más incómoda Del mundo Y íbamos ahí Y nos quedábamos siempre Hasta el final A ver los créditos Como mi abuela Es muy fan del cine Y se queda hasta el final A ver los créditos Quien hace la música Entonces siempre de chiquito Me interesó como ese mundo Pero nunca me puse a componer ¿Y qué películas te acordás? Mirá como se desvía la charla Así, dos o tres que digan Y estas me marcaron Me marcaron las de Atrápame si puedes Que es una de mis preferidas La de DiCaprio Sí, la de DiCaprio Tom Hanks Tom Hanks Ah Sí Tremendo Después una de Woody Allen Que no sé si ahora está bien Decir lo de Woody Allen Sí, el cine por supuesto Sí, ok Sí, es la obra La del director Que se queda ciego No me acuerdo Mirá de los otros me parece Sí Peliculón Para mí tiene un gran gag Esa película Cuando él cae Cuando él cae Es espectacular Pero bueno Él en sus películas Siempre está el jazz presente Exactamente Pero imagínate Yo era chiquito O sea Fui a ver La fecha que se estrenó No sé Yo tenía 13 años 12 No sé Ir a ver una peli de Woody Allen Quizás Viste ahora No sé Conozco a pibes 12 Que miran Marvel No sé Claro Quizás no le interesa eso Y a mí me copaba No sé Iba medio a la fuerza Porque mi abuela le gustaba Estrella Estrellita Y bueno No me olvide De qué te estaba diciendo No las películas que te marcaron Con esas dos estamos Con esas dos estamos Ahora y te olvidás Algo que hizo muy importante El jingle de Punto Caramel Ahí tenés Exactamente Cuando dijiste dos cosas muy importantes Dije ahora bien Ahora bien Y ahora lo iba a decir Exactamente Ahí está sonando Esta canción Esta canción que cantan Con Sofía Vitola Y Maika Migorena Exactamente Dos Tres Y qué hiciste A ver si podés explicarnos con palabras ¿Cuál es tu laburo acá? Que hice acá Sí Y básicamente Le dije a Sofía Che compongamos un tema Y nos mandamos por Whatsapp Ahí Ideitas Cosas Y después nada Empezá a grabar los instrumentos A tirarle una onda Yo qué sé Y va saliendo Magia 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 Va saliendo Sí Es Nico Cotton Señoras y señores Si hay algún oyente Algún oyente Que está haciendo música Que toca la guitarra La batería Nos puede mandar por Whatsapp Va a sonar mal por Whatsapp Pero es lo de menos Lo que más me gusta Y tal vez vos le podés dar algún consejo Sí O le podés decir qué te parece Nuestro Whatsapp es el 116861 1043 116861 1043 Te lo hace gratis Nico Cotton Dale No sean giles Se lo cobra Seba No pasa nada Sí O le paga a Julieta No hay drama Tocás el bajo Tocás la batería Nos querés pasar el demo de tu banda Un minuto de un tema Algo Sí tal cual Nico tal vez vos le podés decir Y yo haría tal cosa Que lo toque otro Claro Esa es una Dedícate a la contabilidad Claro Ojalá tengas otro laburo Bueno son consejos Te la jugás Como dijo él Te la jugás Claro ¿Todo el tiempo te pasan estas cosas? Sí Todo el tiempo te dicen Che tengo una banda Todos los días Todos los días Sí Y por suerte me doy cuenta En 20 segundos Si me gusta o no me gusta No es tan poco No es muy poco 20 segundos No Para mí no Pero es un tema solo Y depende A ver si el tema tiene una introducción Tipo Pink Floyd Ya no hay más Eso igual Bueno pero ponele que Eso me gustaría de repente Ah sí Y yo qué sé Y de repente Ahí sí decís Bueno aguanto un poco A que arranque el tema Este se va tocando A ver qué te parece Hace dos años Una calle me separa Escuchá Buen grupo que tiene Bien Tengo las dos manos ¿Eh? Porque alguna gente me dice ¿Qué te pasó? Hace los bajos Diez dedos Todo Está para la peli esta de Se traba por momentos Pero es la señal de wifi ¿No? No, no, no Ah, ok Perfecto El wifi perfecto Funciona La banda de sonido El que tiene que negociar Todas las indemnizaciones Del 11 ¿Cuánto vale una vida? Está para esa peli Es cierto Se puso medio klezmer Ajá Claro Por momentos Me sale la sangre Te salió Te salió Pero está bien ¿Qué decís Nico? Y yo te pongo un 5 Digamos Es un montón Nico Cotto me está poniendo Base 100 Base 100 Y además Vamos a escuchar Algunas cosas Que produjo Nico Cotto Empezamos a picar La lista Querido Nacho Sosa Y vamos escuchando Y nos va contando Este es un Tal vez El hit más grande De los últimos años En la escena local O uno de los más grandes ¿O estoy influenciado Por mis hijos? Puede ser Puede ser No sé Yo también soy Soy músico Producto Pero estoy tan afuera También a la vez Este es vos con púrpura Este es vos ¿Cuántas veces Le habrás escuchado? Este Y una bocha Yo también Nico Una bocha No hice nada Pero te gusta Me encanta vos Me encanta vos Lo vi en vivo ¿Y? Me pareció una cosa hermosa Lo vi con la banda Tremenda banda Me sorprendió Saludo a la banda de vos Catriel en la guitarra Uf Un animal Un animal Y él también Él en el escenario Una presencia Fue volver a ver Una estrella Para mí fue volver a los 90 A ver una banda en vivo Hermoso Sí Mandamos un beso A Guille Salord Fran Azoray Son musicazos Que también toca Conociendo Rusia Y que son la banda de vos Y que muchas veces Me toca grabar con ellos Que son Que está buenísimo ¿Viste? Porque Eso está bueno Pero en este caso No graban ellos Ah ok Y pasó algo fenomenal También Que había Yo fui con mi hijo Había chicos de 8 años Y gente de 40 y pico Y de 20 y pico También de todo Bueno eso es lo que logra Vos me parece Que creo que Lo que lo destaca Él un poco es la lírica ¿No? Además de la música A diferencia de otros artistas Quizás del género Donde quizás la letra Es un poco más No sé Infantil Ponele Entonces van más chicos O lo que sea Yo creo que Valen Tiene como eso de Valen es vos Vos perdón Que tiene eso Viste que habla Dice cosas muy Muy Es un capo Viste Y bueno Y esta canción Yo estaba como aprendiendo Un poco en este mundo Del freestyle Porque Yo no sabía bien Lo que era O no estaba muy interiorizado Y Un día me llama Me llama Louta Jaime me dice Che Queremos producir Aguas Y yo decía Bueno dale Vengan a mi estudio Hicimos esta base Y Y nada El tío Tiró Y medio que improvisaba Todo lo que decía Y Me voló la cabeza La verdad Me voló la cabeza Y Y estoy muy agradecido De poder haber hecho Esta canción Producirla Que fue la primera Que sacó Como solista Púrpura voz Cositas que produce Nico Cotton Seguimos escuchando En Volta y Media Mientras La audiencia Nos dejan El 11 6861 1043 Su solo de guitarra El jingle de su banda Gente cantando también Nico Si También Si cantas a capella O cantas a compagno Por el instrumento Bienvenido Bienvenido Este es Mateo Sujatovich Conociendo Rusia La banda Que suena este disco Tremendo Entero Te gusta Y esta canción es Quiero que me llames Quiero que me llames Si Contalo Y mirá Esta canción Son esas Pocas veces Que Que me pongo a escuchar Como que Viste que reviso Las cosas que fui haciendo Que no lo hago muy seguido Pero esta canción Esas que Estoy orgulloso Me gusta como suena Me gusta la canción Estuvo nominada En los Latin Grammys ¿Por qué te gusta como suena? ¿Qué tiene? La mezcla La producción Todos los instrumentos Siento que están en su lugar Tiene aire Tiene como esa cosa Que respira la canción Que es difícil de lograr Porque uno Cuando produce También tiende a Sobrecargar las cosas Claro Bueno vamos a poner Trompeta En un momento de disparar Claro De repente se te llenó El cuadro Está todo lleno No podés ver nada Y esta canción Es una de esas Que nada Que la escucho Y me gusta mucho Y aparte Me gusta mucho El proyecto Conociendo Rusia Porque siento que es un oasis Dentro de este momento Que estamos viviendo En la música ¿Por qué? Y porque la música Hoy en día Está muy ligada A este género nuevo No tan nuevo Pero digo Este género más pop Urbano Rap ¿Viste? Todo esto Y él rescata algo El rock nacional Y él es rock nacional Clásico Sí Claro Es un poco lo que El acuerdo que hicimos Nosotros dos Yo le dije Boludo vos sos Rock nacional Y a él le encanta ese lugar Sí Que por momentos Obviamente uno dice Bueno pero pará Estoy Veo todo lo que Todas las reproducciones Que tienen estos temas Y digo bueno A ver si hago un poquito De mezclo con esto Y yo un día le dije Boludo no Vamos por acá Rock nacional a muerte Clásico Pero moderno también Porque tiene esa frescura Que tiene Mateo Que es un capo Y que escribe Súper fresco Bien Para consulta Necesito una duda ¿Alguna vez Fue un músico Una música Y a grabar un instrumento Se fue y lo regrabaste? Sí ¿Y se lo decís o no? No No se lo dije Muy bueno Y nunca nadie Un músico te dijo Che yo no toqué así No pasó No No pasó Bueno Qué bien toqué Eso es psicólogo Pero no porque haya tocado mal Quizá porque Yo la cagué Y hay un ruido En el canal Viste Quedó un ruido Toco feo Toco feo Toco feo Toco feo Repasamos Las producciones De Nico ¿Qué es esto Nico? Bueno esta es la Que nombraste antes La cortina del reino Ajá La canción se llama Sobre mi tumba Y la canta Kasu Y ¿Vos elegiste a Kasu O la elige Netflix? Y mirá Fue muy loco lo que pasó Yo venía haciendo la música Del reino Y en el medio Me escribe Kasu Y me dice que nos juntemos Para Para componer Para ella Quería hacer algunas canciones Conmigo Yo que sé Bueno nos juntamos En el estudio Y Y yo se ve que estaba Muy contaminado Con la música Del reino Con todo Y empecé a tirar El Si querés poner otra vez Empecé a tirar Escuchen esto Esto Con el tecladito Es un sample De coros de niños Que en la serie Del reino Uso bastante Porque bueno Los niños Aparecen En la trama Y ella Bueno le gustó Dijo Uy esto Me gusta esto Me gusta esto Bueno Hicimos la canción Y Y después yo me la La llevé Yo que sé La terminé De ajustar detalles Yo que sé Se la mandé a Kasu Y un día estábamos Cenando en mi casa Con mi novia Y Y le muestro la canción Y me dice Boludo Esta es para el reino Me dice Esta canción Y yo digo Sabés que sí Yo también lo había pensado Entonces ahí le escribo Ya eran las nueve de la noche Le escribo a Leti La productora De K&S Films Digo mirá Leti Tengo la canción Del reino Para la apertura Y se la mando Y Uy me encanta Se la comparto A Marcelo Piñero Yo que sé Y quedaron todos fascinados Y después a mí me tocó Hablar con Kasu Y contarle Decirle mirá Che No es más tu canción Estamos en esta Claro No es más tuya Qué lindo Qué lindo cuando aparece así Y sí Apareció así De ojete Muy impresionante Buen título para la nota Bueno Tenemos audios Tenemos al público La audiencia de vuelta y media Que quiere ser Producida por Nico Cotton En el 1168-611-143 Somos todo oídos Hola Hay un modo de expresar A este sentimiento Es quizás decencia Aproximado a lo más simple De manera libre Fluye Suena bastante bien ¿No? Está muy bien Epa ¿Por qué dijiste epa? Por un gusto Usted se acorde En el mundo andino En el mundo andino La energía es tu respiro ¿Y qué es? Me siento Oscar Mediavilla Ajá Bien No Lo que a mí me pasa siempre Es como que ya lo escuché Esa sensación De ya haberlo escuchado Un montón de veces ¿No? Como La guitarra El sonido El tipo de letra Entonces Mi consejo Es como buscarle La vuelta De rosca Para que Para que se destaque Dentro de todo Lo que ya existe Pero te pareció Que sonaba bien Sí, estaba bueno Sonaba bien Pero eso Es como No sé Buscarle una estética sonora Quizás A ver Llevalo más Para algo Ochentoso Medio soda A ver qué pasa Un sonido de batería Qué difícil eso ¿No? Tratar de ser Porque original No es nadie Y no Y las combinaciones De las notas Un montón de veces Cantamos una canción Arriba de otra Y de otra Y de otra Y se tiene que diferenciar Sutilmente Y cada vez Pensá No sé cuántas canciones Deben existir Millones y millones Millones ¿Cómo hacés para no Llorear algo? Sí, todos vamos a Hasta sin intención Exactamente Lo que pasa Las progresiones También son limitadas Las progresiones De acuerdos De la música popular En algún momento Pasás por el mismo lado Exactamente Pero bueno Lo hace distinto Entonces a un artista Yo creo que primero La interpretación El color de la voz Eso también Las cosas que puede llegar a decir El sonido Digamos que uno le puede dar No es lo mismo Grabar una guitarra Con un micrófono Y grabarla Que de repente Procesarla Pasarla por cinta O esto O grabar una batería Con siete micrófonos O grabarla con uno Ahí aparece el productor Entonces Claro Ahí es donde uno empieza A buscarle la estética A las canciones O no sé El sonido Como con las herramientas De audio Podés hacer cosas Muy interesantes Nico Y vos los acompañás En vivo Después cuando te dicen Che Este tema Ahora lo tenemos que hacer En vivo Arreglatela No es mi problema No pero conociendo Rusia Es una banda Que suena en vivo Como suena el disco Y me hago esa pregunta También ¿Cómo se logra? Porque muchas veces El disco Es una pinturita Es una pinturita El disco Pero después Cuando se presentan En vivo Decís Ah Es otra cosa No es que esté bien o mal Es otro sonido Exacto En el caso de Conociendo Rusia Como te decía Era Ser algo clásico Moderno Pero clásico Entonces Bueno Si bien nos permitimos De repente grabar Más de dos guitarras Que quizá en vivo Son dos guitarras Después en vivo Se puede resumir perfectamente No es lo mismo De repente No sé Coldplay Ahora vos lo ves en vivo Es un guitarrista Un batero Y un bajito Soy fan de la banda Y una compu Y una compu Que dispara Una cantidad de cosas Que Pero bueno Ya se venció Ese prejuicio También De esa barrera De No y hay bandas Que están en otro lado Que ya No digo que no pasa nada Pero bandas Que les perdonás todo Exactamente Y te va a ver otra cosa Exactamente Aparte ya es parte Me imagino Ya no vas a contratar Siete coros Para que Para la palusa No puede 200 personas La tecnología Ayuda mucho A resolver eso Vamos por más oyentes Nico A ver Hola Hola ¿Cómo están? Bien Soy un gran fan De Cotón Y me gustaría Que él me dé Su perspectiva Sobre este tema A ver ¿Qué le parece? A ver ¿Qué presión Nico? Creo que conozco la voz ¿Qué es esto Nico? Es un compañero De la primaria Ah mirá Si nos juntábamos No lo puedo creer ¿Sí? Nos juntábamos En mi casa A hacer canciones Es un tema Que estaría bueno Que él lo escuche Y que cuente la historia Un abrazo grande Para todos Emanuel se llama Le reconozco la voz Un compañero de la primaria Te diría secundaria Primero año de la secundaria Y quedan séptimo grado Sexto Nos juntábamos Y yo Mirá Ya hacías canciones Hacíamos canciones Soame la banana Dice Ah mirá Sí Una letra Potente Sí Espectacular ¿Y vos qué escuchabas ahí Nico? Yo en ese momento Era muy fan De los Red Hot Chili Peppers Tocaba la bata Y me gustaba mucho eso Y después Bersuit Me gustaba mucho Bersuit Ajá Y después bueno Me fui poniendo un poco más Exquisito Con los gustos Ok Uno más Hola Va directo este Analiza Nico Cotton Los proyectos musicales De la audiencia Juli Pim Juli Pim se dio cuenta ya Tu corazón No esperábamos a una mujer No esperábamos Como el invierno Duro, gris y frío Te dejé la puerta Sin llave Decidiste irte y cerrar Urbana Play 104.3 Bien Me gusta Me gusta ¿Te gusta? Me gusta que haya una mujer cantando Ajá Con este tipo de música Y una mujer Me parece que va muy bien Lo mismo de antes Ya empezó Y ya lo escuché Lo escuché 25 veces ¿Y a qué se parece por ejemplo? Y se parece a todo A Green Day A todo ese tipo de Cuando empieza Pero después Se pone lindo cuando canta Quizás le buscaría como la vuelta Para que Para que no sea tan larga La introducción Y que quizás tenga dinámica La canción Que entre más Estoy mandando fruta Pero ya no hay intros largas Casi hoy por hoy No, no sé No sé A veces pasamos tema De los 80 Que tenían un minuto No existe más Que leí Me gusta Tema de virus Por ejemplo Estoy para que vuelva un poquito No, no Que canten Estoy para que vuelva un poquito Bien A ver ¿Hacemos una más? ¿Te tenés que ir Nico o no? No, no Estoy Hasta la noche Vamos Volvemos a los que produjo Nico Cotton ahora Adelante Nacho Sosa A ver ¿Qué es esto? Esto es mi amigo Juan Ingaramo De Córdoba De Córdoba capital Cuando mandamos un beso muy grande Y esta canción A mí me agarró En un momento de mi vida Donde Yo venía laburando mucho Con un artista Y de repente Pum Era mi artista principal No lo vas a nombrar No lo voy a nombrar Y nos peleamos Nos peleamos mal Bueno, Mick Jagger Él sabe bien lo que hizo Ajá Y después de ahí Como que yo dije Uy, no voy a poder laburar más Yo qué sé Me quebré el dedo Me agarró conjuntivitis Fuerte Todo mal ¿Viste? No te pasan todas Ajá Y de repente ahí Se me empezó como A acomodar la vida Y apareció Juancito Y Que es un artista Nuevo Prácticamente Y más contemporáneo Con mi edad Y me dijo Che, me quiero juntar con vos A ver qué onda Y vino a mi estudio Y lo primero que hicimos Fue esta canción ¿Cómo se llama este tema? Fobia Ajá Después salió en el disco Best Seller Estuvo nominado a los Gardel También después Estuvo nominado a O mejor nuevo artista En los Latin Glamis Daquila Después nos perdonamos Esa rap por ejemplo Que se ubica en lugares muy arriba De la música De las reproducciones también Tenemos a María Becerra Tenemos a Tini Tenemos a Duki Tenemos un montón de artistas Que están jugando en primera A Y hago una consulta ¿Todo lo que tiene muchísimas reproducciones Necesariamente es bueno? ¿A tu criterio? A mi criterio no De hecho Tengo como ahí Como una visión Media polémica Si se puede decir Con ese tema Que yo creo que Las reproducciones Están un poco Es como un arma de doble filo Porque por un lado Al artista que tiene muchas reproducciones Le da como esa sensación De que le está yendo bárbaro Le está yendo bárbaro Sí, le está yendo bárbaro Porque quizás después Va a hacer un show En vivo Y quizás esas reproducciones No se reflejan En el show Claro Y quizás hay artista Donde tiene menos reproducciones Y de repente Te llenan cuatro Dragon Rex Claro Entonces Entiendo que Hay ciertos estilos musicales Que quizás son más De consumir por streaming Que después Ir a verlos por En vivo Justo yo te iba a decir Pasaba con las ventas De discos Pero no No era así El que vendía muchos discos Llenaba estadios Claro Y por general Pero si hay algo Canción versus artista Sería algo así Una cosa es me enamoro De tu canción Y la más Si la escuchas Escucho Y otra cosa distinta Es enamorarse del artista Claro De la banda Se escucha más random Y además Eso que decís los discos Era muy Era muy difícil Que vos te compres El mismo disco Cinco veces Claro Y hoy quizás El pibe O la piba El tema lo puede escuchar 700 mil millones de veces Y hay menos prejuicio Sí, obvio Escuchás a vos Y después escuchás a Kiss Eso está buenísimo Y empezás a valer a Lynch Sí, claro Me encanta ¿Y escuchás todo? Por él escuchás Sí Estilos que no te gusten tan bien Sí, como por lo general Me gusta todo Lo que está bien hecho Me gusta ¿A mí lo te gusta? Por él Sí, está bueno Está bien hecho O sea, no me lo pongo a escuchar Quizás Si quiero como en plan Voy a escuchar música Sí, música para mí Quizás lo escucho más Como en modo productor Pero sí, está buenísimo Está re bien hecho Y están buenas las canciones Después obviamente Hay cosas que me parecen Que están peores hechas Y mejores hechas Pero sí trato de escuchar todo Aparte aprendo un montón Cuando escucho Claro Muy bien Señoras y señores Se llama Nico Cotton Productor musical Artístico Tal vez el más importante Hoy de la escena nacional Aunque él se ponga colorado Y lo tuvimos aquí En vuelta y media Gracias por haber venido Nico Gracias a usted No puedo creer haber venido Yo los escuchaba Cuando iba a dar clase de batería Pero A mis veintipicos Y ahora estoy acá Es como llegar ¿Dás clase de batería todavía? No, todavía no Para vos sí No, pero terminá con el piano Un poquito bien Ahí está, puede ser Piano te puedo dar unos tips Uy, me encantaría Abandonarlo Yo soy malo tocando el piano Pero tengo unos tips Que te hace quedar Como que tocas bien A que llamás malo Pablo toca bien teclado ¿Sí? Estás loco No, horrible Y Julita la guitarra No hay un trío acá ¿Hacemos? Olvídate Pero de radio Bien, el aplauso para Nico Cotton Gracias Vuelta y media Chiércoles normal